Bueno, esa alambre que se ve ahí es el fondo del lote 2 de tu vecino, el que tiene la casa. Siguiendo esa línea vamos a encontrar tu mojón. Yo para que sea más sencillo, aquí vemos que el vecino de atrás, que no sé qué lote es este, tiene una casa y tiene acá limpito el costado. Entonces es más fácil entrar por acá porque está limpio. Vamos por acá. En esta zona vamos a llegar donde hay un árbol. Para que tengas una idea, el mojón está a la altura de esta parte de la casa. Y de ahí te vas para atrás, para allá. Vamos para allá. Y ahí vas a ver, vas a empezar a ver la cinta de peligro que está entre los yugos. ¿Sí? Ahí está la cinta de peligro. Y abajo está el mojón de hierro que pusimos. ¿Sí? Y luego, tu otro punto es aquí el poste. Hay un poste allá, pintado celeste abajo, el que está más negrito, ese sería. ¿Se selectsmagnostcos, el que está ahí? ¿Sí?